con Eduardo Fayman. Edu, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Bien? Mucha información, trajo hortelio y un ametrallador de tirarratos. Muy bien, muy bien. Espectacular, espectacular. Poda, el ñoquiset. No lo había escuchado eso, ¿eh? Está muy bien. Fue un tuit que alguien lo puso y el presidente, viste, que escrolea y cuando ve algo con lo que empatiza, le dio like. Y no vos, ¿qué tal? Bueno, hace una semana. Me puso corbatita, Edu, ¿eh? Muy bien. Me puso corbatita. ¿Producción propia? No, no, personal, personal, personal. No sé, andan cruzando los andes, no sé por dónde. No te escucho. Me perdí, no, la asesora se fue, no sé. ¿La asesora? Sí, sí, se fue, se fue. Ok. Andan cruzando los andes, no sé dónde. Sí, sí, me perdí, me perdí. Cruzando la cordillera. Acá abajo, mirá. Ah, es mula, es mula, creo. Ah, es mula, es mula. Es mula, es mula. Bueno, yo una cosa rara. Cruzando la cordillera. Sí, una cosa rara. Así que me tengo que comprar una, Edu, porque si no me quedaba sin corbato. Bueno, mucha información, no, no, Edu. Mucha. La verdad que mucha información. Estaba viendo la última información que tiene que ver con el CSK. ¿No? Este... Hay un retiro de elementos militantes y sesgados en el CSK. Ya se han retirado, se pasó a depósito el busto de Ebe de Bonafini, que había quedado de una muestra temporal. Se retiró un mega plotter de una marcha peronista frente a la sala argentina. Esta palabra nunca la había escuchado. Despegatinado. Ah, sí. Sacarle la pegatina. Sí, sí, la sacarle. Todo lo que está pegatina. Sí, sí. Toda la pegatina que hay. De las salas de muestra en forma masiva. Con repintado en salas con contenido político. Ah, gracias. Se retiró... ¿Qué más? Cartelería con lenguaje que usaba la E o la X. Ah, el inclusivo. El pelotudismo este del idioma inclusivo. Sí, pelotudismo, dijiste, Edu, no te escuché. Porque estén muy lejos, no te escuché. Sí, sí, el pseudolenguaje pelotudo este. Ah, ok. La E, la E, la E, la... Les Niñes. Les Niñes. Les Nietes. El otro, el otro. Ah, Les Nietes. Les Nietes. Sí, sí, Les Nietes. Ahora es Les Nietes. Nueva Orga es. Sí. Nueva Orga. Entiendo que la placa de De Vido también iban a retirar, Edu. Sí, revolude. Escuché una cosa. La placa, la placa es... Ah, ahí está, ahí está. La placa, la tengo acá, es realmente... Eso, lo quería mostrar. La placa es muy, muy impresionante. Ahí está. Este edificio fue reinaugurado el 21 de mayo de 1900... ¿Perdón? 2015, claro. 2015. 2015, claro. 2015. Presidente de la Nación, doctora Cristina... Todos condenados. Sí, sí. Los de la placa, menos Teresa Parodi, hasta donde sé. Todos los demás condenados. Sí. Se gastó una fortuna en esta... Fortuna. 2.500 millones de pesos, Edu. Tres veces más de lo que se había planificado. Qué raro de Vido, ¿no? Qué raro de Vido. Muy bien. Y volvió de Canadá igual. Muy bien. Es el monumento a la corrupción. Sí. Y lleva el nombre del mayor corrupto de la historia argentina. Que si estuviera vivo, estaría tan condenado como la condenada. Sí, no te quiero corregir. No lleva mal el nombre, Edu. Ya lo cambiaron. Lo van a cambiar. A mí no me queda claro si el cambio no se tiene que hacer por ley. No me queda muy claro, ¿eh? No me queda... No tengo muy claro ese tema. Fue por ley, claro. Sí, sí. No lo sé. Lo tiene que hacer por ley. Por ley, ¿no, Nachito? Sí, sí, por ley. Tiene que ir al Congreso. Tiene que ir al Congreso. Y ahí el kirchnerismo quiere buscar voluntades. Hay que estar atentos a esos movimientos de la búsqueda de voluntad del kirchnerismo. Porque hay algunos opositores que ya mostraron que son medio jabonosos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Obviamente. Hago un cambio, Edu. Te voy a contar algo, si me permitís, cortito. Dale. En una entrevista que tuve con el presidente de la Nación, cuando era candidato, le pregunté, ¿le va a cambiar el nombre al CSK? No, me dijo, no, 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 no parece significante. Evidentemente, todo este tema de la batalla cultural ha escalado, porque hay un cambio de mirada en esto, indudablemente. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, ¿cómo un monumento como el Centro Cultural va a llevar el nombre del mayor corrupto de la República Argentina? No, no, de ninguna manera. Mira, se retiraron ploteos o cartelería con referencia a el Kirchner, Dios mío, o Centro Cultural Kirchner, en muchos de los sectores. Aún resta una parte, dado que no se contaba con presupuesto para reploteo y está en toda la señalética del CSK. Y en proceso, ahora está el retiro de ploteos grandes en el sector de niños. Finalización de retiro de alguna sala sin acceso al público. Reemplazo de cartelería, que en su logo dice Centro Cultural Kirchner, en cambio de CSK, que es progresivo, dado el volumen. El retiro de cartelería desactualizado, programación. Bueno, todo esto se hace en el CSK. Tengo dos datos más para el arte. Se llevaron la estatua de Néstor Kirchner. Sí. No bien cambió el gobierno, se la llevaron. Bien. Se la llevaron a Quilmes. Bien. ¿Y sabés cuál es el segundo dato? Que no se inundó en Quilmes la estatua. Bien, tuvo suerte la estatua. Bien. Se se inunda todo. Mirá, me acabas de dar un pie como si esto fuera una danza periodística y esto estuviera preparado. A ver. Vos me das un dato y yo entonces sobre ese dato te doy otro dato. Está ionado. ¿Lo ionamos o no? No. ¿Qué va a ver? Tengo la documentación. A ver. ¡Ah! No. Proyecto de ordenanza en Quilmes. Ahí está. Mayra, ¿qué es lo que quiere doña Mayra Mendoza? Quilmes cuenta con un total de 12.000 cuadras, que son el patrimonio que el municipio tiene la obligación de mantener y cuidar. Sí, claro, obviamente. Para eso estás, Mayra. Para limpiar, ¿no? Para limpiar y cuidar Quilmes. Para eso está un intendente. Iluminar, que no haya pozo, recoger la basura. Dice que el crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad de Quilmes, como así también del parque automotor... Y acá viene la trampa. A ver. El crecimiento del parque automotor. Hacen que este patrimonio público sufra un desgaste ocasionado por la mayor circulación. Claro. Entonces, ¿qué hace? El honorable consejo del Iberate. Es un proyecto, lo van a tratar, seguramente van a tener los votos para aprobarlo. Así que, atención, señor Quilmeño, o Quilmeña, o Quilmeñe. ¿Sabe qué os ha dicho Quilmeño? Fíjese como hecho imponible adquirir por cualquier título combustible, líquidos y gas natural comprimido. O sea, te graban, te van a cobrar una tasa del 2%. Ya tengo el cuadro. Al combustible te va a dar. Ya tengo el cuadro acá. Que va. Está en la ordenanza, ¿no? Dice... Perdón, te lo saqué, ¿no? Perdón, mil disculpas. Dice... Nafta Super Premium y o sus diferentes grados y otros combustibles líquidos de características similares por cada litro o fracción te van a cobrar el 2% de tasa. O sea, si vos al auto le cargas 50.000 mangos, mil mangos... ¿Se acuerdan bien la cuenta? Mil mangos van a las arcas de Doña Mayra Mendoza. O sea, el 2% de cada litro de combustible. Pero no están preocupados, Edu, por los trabajadores. No queda ahí, no queda ahí. Diesel, diéseloil, gasoil y otros combustibles por cada litro o fracción, 2%. Gas natural comprimido por cada metro cúbico o fracción de expendio, 2% también. Muy bien, impresionante. Sí, Edu, mirá, me estaba creyendo un tributarista, no sé, capaz que Gaby o Willy puedan aportar a esto. Me dicen, che, ojo que puede haber una doble imposición con eso. Porque ya el combustible tiene un impuesto. Pero, ¿qué te parece? Nacional. Claro, nacional. De hecho, el combustible aumenta porque aumenta el impuesto. Sí, Willy, me corregirá si lo estoy explicando mal. Entonces, los kilmenios y kilmeñas y kilmenies van a pagar un 2% más el litro de nafta en Quilmes. Puede ser ilegal, ¿eh? No, no es la contaminación. ¿Qué contaminación? ¿Pero por qué motivo? Pues no sé, se desgasta, no sé, el pavimento. No sé, se desgasta. Son tasas municipales que se aplican no solamente de combustible, se han aplicado en innumerables por carteles de tarjeta de crédito. No, no, igual hay varios, hay algunos municipios que ya lo aplican. La laboracidad fiscal de la señora Mayra Mendoza, ya no saben dónde rascarse. Se aplica, se cobra y después anda a hacer el reclamo hasta que llega a la corte. Ah, bueno, claro. Paga y después proteste, ¿no? Y además, anda a saber si eso efectivamente es saguita. Va para las obras que hay que hacer porque supuestamente la cantidad de autos y qué sé yo. O eso va a una caja política monumental. Mirá, Edu, vos sabés muy bien, Nacho también, dicen las malas lenguas, que generalmente están bien informadas, que es el municipio que más dinero recibió del PAMI y del ANSES para la campaña electoral y durante los últimos años, porque Mayra Mendoza era la favorita de María Fernanda Raberta, el ANSES, y de Luana Volnovich en el PAMI. Y que además... Tiene muchas chances de ser la candidata gobernadora por la cámpora dentro de cuatro años. Se va a pelear con Kicillof, me parece. Va a ir, seguramente va a haber una interna muy fuerte. No con Kicillof, con Carlos Bianco. Claro, con Bianco, dijiste vos, claro. Carlos Bianco. El candidato, hasta donde sé, el candidato de Kicillof es Carlos Bianco. Y tiene lógica, ¿no? Su mano derecha. Sí, tiene lógica, sí, obviamente. Y además la cámpora con Kicillof se detesta. Se odia, sí. Pero fundamentalmente. Y después lo disimulan igual, ¿eh? Eh, bueno, ¿qué querés? A la elección van todos juntos, pero... Pero se matan. Se matan, sí, sí, sí. Se matan, se matan. Y el otro día, para mí, el 24 de marzo, empezó la campaña presidente de Axel Kicillof. Para mí fue el lanzamiento de la campaña presidencial. Le cantaban, Edu. Le cantaban. Claro, cuando llegó le cantaban. Axel presidente, claro. Exacto. Y hoy, hoy, me parece, hubo otro acto a seguir, a mi modo de ver, de una hipocresía total, pero hace un acto con el gobernador de Santa Fe, Maximilio Pujaro, diciéndole, yo que tengo mi provincia absolutamente ordenada, perfecto, te voy a dar patrulleros a vos para Rosario, te voy a ayudar. Hubo una conferencia de prensa entre los dos. Estaba dando una conferencia de prensa mientras la viuda del prefecto asesinado en Loma de Zamora lloraba en todos los medios porque hoy tenía que festejar la boda, el aniversario de Casado. ¿Sí? No, y el... Así es. El asesinato de Carlos Loira. No, tremendo. 49 años. Tremendo, tremendo. Perfecto naval argentino. Sí, ningún detenido. Y Kicillof, en campaña presidencial, yo coincido con ustedes, ¿sí? ¿Un detenido? Hay un detenido. Ah, hay un detenido ahora en el último momento. Ah, bien, ok. Capodado Pepa, hace media hora. Ah, ok, ok. Un detenido. Se calcula que era entre 3 y 5, ¿no, Gaby? Sí, señor. Le perdió un balazo en el pecho. Brutal. Sí, mientras eso sucedía, Kicillof con Pujaro le dice, che, yo te voy a mandar patrullero. ¿Por qué no manda patrullero a Villa Fiorito, Loma de Zamora? Sí. Que matan a todo el mundo. Sí. ¿Vos decís que me acotan acá, volviendo a la placa esta que me imagino van a sacar el CSK? La van a sacar, sí. ¿Viste que dijimos todos condenados? Sí, hay dos que no. Y me, Teresa Parodi, no, Teresa Parodi, me dicen, imputan a Teresa Parodi por contratos con la banda favorita de Amado Vudú. Mirá vos, la ex ministra de Cultura y Jorge Cosia son investigados por el pago de 3.5 millones a la mancha de Robando. La mancha de Robando, no, caballero. La mancha de Robando para Shows. Rolando, es con L, le diste, fíjate que le diste mal. Ah, perdón, tengo que hacer zoom. Sí, Rolando, con L. Sí, no es Robando. Pero Robando también daba. Ah, daba. Sí, daba. Así que bueno, qué sé yo. Ya estamos muy adelante, ¿no? Pero cuando se pongan a ver cómo se triplicó el gasto del CSK, Edu, 2.500 millones de pesos en 2015, estamos hablando de una fortuna de dinero que se gastó en este edificio. Este edificio parece para otro país, no es para una Argentina de 50% de pobres, no es para este contexto. Exacto, es un gasto descomunal. Imagínense, bueno, los contratos que hubo ahí, ¿no? Ahora... Ahora, el lugar es alucinante. No, el lugar es hermoso. Sí, pero, la verdad, el lugar es alucinante. El edificio del Correo, ¿no? El edificio del Correo. La verdad, sinceramente, al que lo ideó, o qué sé yo, chapó. Porque la verdad, sinceramente, el lugar es alucinante. Sí, sí. Alucinante. Y hay mucha discusión a ver qué nombre hay que ponerlo, ¿no? Póngale Borges, qué sé yo. Póngale, qué sé yo. Sarmiento me gustaría a mí, pero bueno. Cualquier cosa me lo... Hoy me decían, Alberti. ¿Eh? Dicen, hay alguien que está impulsando el nombre de Centro Cultural Alberti. Alberti. Sí. Pero no tiene nada que ver con la cultura, qué sé yo. No, no, pero sería una gran provocación, ¿no? No, pero no tiene nada que ver con la cultura. Pongan a alguien un nombre que tenga que ver con la cultura. Qué sé yo. Me parece, a mí. Teresa Parodi. Alguien decía Borges. No, no. Dale y expósito. Ponele la ley. Elegante tampoco. No, no, mientras... Elegante tampoco. No, elegante tampoco. Elegante no. Hablemos de la cultura, en serio. Hablemos de la cultura, en serio. Me van a decir, no, pero elegante también es cultura. Hablemos en serio. El Flaco Spinetta, dijo alguno. Marta Argerich. No. Bore. Bore. Bueno, bueno, estoy pensando... Lo que pasa es que después del nombre Kirchner, cualquier nombre está en condiciones de reemplazarlo, ¿no? Sí, claro. Centro Cultural Kirchner. Pongamos a alguien, qué sé yo, un nombre importante, qué sé yo. Bueno, este... Ahora, dicho esto, ¿no? Batalla cultural esto, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Sí, claro. Batalla cultural fuerte. Igualmente, me parece tema menor. Sí, si no le cambia la vida a nadie. Me parece, no tema menor. Sí. Pero igualmente tiene que ver con algo que ocurrió en la República Argentina. Esto es... Bueno, insisto con esto. Esto es un monumento a la corrupción, ¿no? Y lleva el nombre del ladrón más importante que tuvo la República Argentina. Llegó al poder para afanar él y toda su familia y toda la familia. Sí, Edu, vos sabés que hoy muchos generalistas tuiteaban o comentaban, ah, bueno, le cambian el nombre y se acabó el hambre. No, la verdad... No. La verdad que no. La verdad que no. Pero cuando le pusieron el nombre tampoco se acabó el hambre. Además, obviamente, cuando le pusieron el nombre, después, durante años, la pobreza siguió creciendo. Por supuesto. ¿O no? Sí, la inseguridad, la pobreza, la injusticia. Sabemos que el nombre es lo menos importante de todos. Lo tenemos recontra claro. Edu, solo te puedo sumar algo. Que también pueden hacer la modificación por decreto derogando esa ley de 2012 que le daba el nombre, Centro Cultural Néstor Quisín. Un decreto nunca borra una ley. Pero podrían intentar derogarla y después... Pero para derogar una ley, necesitas una ley. El nombre fue impuesto por ley. Por ley. Por eso te digo. Entonces, está bien lo que digo. Si es por ley, lo vas a tener que cambiar por ley. Claro, pero pueden derogar por ley, entienden. Pero pueden derogar. Lo derogan y después ponen nombre por decreto. Y después ponen otro nombre. Bueno, bueno, pero primero tenés que derogar. Exacto. Como vos dijiste, tiene que sacar un decreto para derogar una ley. No. Decreto mata decreto, ley mata ley. Sí. Primero tenés que hacer una ley para sacar, para sacarle el nombre, para enviar la ley. ¿No pensás, Edu, que quizás vayan por un DNU y comisionan el DNU ómnibus? Claro, eso pensaba yo. Porque en el DNU ómnibus modifican leyes. De hecho, el Código Civil y Comercial. Bueno, ¿cuál es la urgencia? A ver, ¿cómo...? No, no sé, eso no maneja el gobierno. No hay urgencia. Hay necesidad y urgencia. Te digo, sinceramente, me parecería una payasada un DNU para sacarle el nombre al centro cultural. No, no, no. A mí me parece una payasada. Es como lo de la sociedad de anónimo del fútbol. Porque ¿cómo justificas la urgencia? ¿Dónde está lo urgente? Y la necesidad tampoco, Edu. La necesidad tampoco. No, la necesidad creo que tampoco. Hagamos las cosas bien. Sí, por supuesto. Si es por ley, creado por ley, saquémoslo por ley. Y punto, listo. Sale la ley, sale la ley. No sale la ley, bueno. Seguiremos con el nombre al corrupto. Edu, Esteban, ¿qué manera de ponerle Kirchner a todo? No sé si vieron, hay una web que se encargó de recopilar durante años todos los nombres que le pusieron de Néstor Kirchner a todo. La web es ponerle Néstor a todo. Y hay 180 lugares en la República Argentina desde el Centro Cultural Kirchner hasta una terminal, un centro de día. Calles, avenidas. Mirá, acá está, acá está. Este es un blog que nació a partir de esto, de este fanatismo, del kirchnerismo, de ponerle Néstor a todo. Le pusieron a un centro cívico, a una terminal de ómnibus en Zárate, le pusieron... A una caja fuerte, ¿no? Club de día en Lezama, Néstor Kirchner. Caja fuerte, ¿no? Casa Pyme en Salta. Ah, mirá. Escuela número 77, presidente Néstor Kirchner en Concordia, Entre Ríos, mirá. ¿Tiene un amigo? ¿Algún lavadero, no? ¿Eh? ¿Algún lavadero por lo que le pongo a la postura? Una avenida. ¿Eh? Cualquier cosa. Tengo un amigo que vive en la avenida Néstor Kirchner, entre Néstor Kirchner y Néstor Kirchner. Centro de Rehabilitación Néstor Kirchner de San Miguel del Monte. Y es peligroso, roba mucho ahí, Eduardo. Roba mucho ahí, dice. Zona liberada. Zona liberada. La seguridad está brava. Sí. Comenta, ¿no? Comenta. Biblioteca. Le faltó por ir a los pozos, ¿viste? Viste que con urbano los pozos lo van a inaugurar. Igualmente, a ver, dicho esto de que es tema menor, ¿vamos al metro cuadrado? Sí. Porque la verdad, la gente no come. Lo dije recién. Cambiando... No, por supuesto que no. No, por supuesto que no, lo dije recién. No come. Lo dije recién, sí. No le cambia la vida diaria. Ahora, cuando vos ves la vida diaria de la gente, el recorte que la gente está haciendo, porque la economía los está matando, no sé si matando, pero los está apretando, los está apretando, ajustando de una manera brutal. El otro día leía un informe que me pareció espectacular, lo leí el fin de semana. La gente se ajustó en el transporte público un 15%, dejó de tomar transporte público un 15%. Un 19% se fue de la medicina prepaga. Eso te iba a decir. De actividades deportivas, por ejemplo, no sé, ir al gimnasio, 45% la gente no puede pagar. Sí, pero la prepaga, si me permitís, Edu, ¿sabes qué? La gente esa se cayó de la clase media. Claro, obviamente. Por algo era de clase media porque estaba abrazada la prepaga. En el momento que dejó de pagarla, es horrible esto, no se enoje a nadie. Comenzó a ser pobre. Sí, es muy posible. Gente que tenía aplicaciones, porque acá esto atraviesa a todas las clases sociales. Esto no es solamente para una clase social. Le impacta mucho más, obviamente, a la clase media. Muchas de estas cosas que estamos diciendo. Aplicaciones y streaming, por ejemplo. La gente, el 31%, salió de ahí. Dio de baja. Para ver películas, por ejemplo. Netflix, Star Plus, Paramount Plus, Disney Plus, no sé. Todas. La gente dejó de pagar el cable, o salió del cable el 19%, que tenía Flow o vaya a saber cuál. El 50% dejó de comer un helado o tomar un café. Es brutal eso. Es tremendo. Es brutal eso. El 48% dejó de comer asado. Ya venía sin comer asado hace cuatro años, ¿no? Sí. Porque el gobierno anterior de Alberto, Cristina y Massa te prometieron que te iban a llenar la parrilla de carne, ¿no? Y eso no ocurrió. O lenta te dieron. Exacto, a la parrilla. Sí, a la parrilla. O lenta a la parrilla. El 51% dejó de tomar una gaseosa. El 51% dejó de pedir comida por delivery. Son números realmente impresionantes. Brutal. La gente dejó de comprar en las farmacias remedios. Willy, ¿40%? 40%, los sin receta, con receta, ahí se cuidan más y obviamente por cuestiones de salud hay que comprarlos cuando son con receta. Y solamente habían caído 2% en unidades. Claro. Tremendo. Eso es lo que dijiste vos, el metro cuadrado. Esta es la realidad que se vive hoy. Sí. Esto es lo que se vive hoy. Y hay diversas... La construcción cayó, no sé, un 20, un 30. Casi 30%. Casi 30%. Cemento, la venta de cemento, de acero, de todo. Todo. La cantidad de pymes, de pymes, imagínate que el 70 o más del 70% del empleo lo dan las pymes. También tienen grandes problemas económicos. Y viste que ante esta situación que está describiendo, que es de una nitidez absoluta, no hay duda, hay distintas interpretaciones. Y hoy te escuchaba en la radio y en mi programa de radio le elogiaba. La nota que le hiciste que se llama Franchila, Edu, querido. Es impresionante lo que te dice Guillermo. Primero un notón y te felicito por la verdad. Entiendo que fue en el pase, ¿no, Edu? ¿Fue en el pase o vos solo le hiciste la nota? ¿Cuál? Con Franchila. ¿Con Franchila? ¿Fue en el pase o con la nata? Fue en el pase. Estábamos la nata, Moldaski y yo. Estábamos hablando mucho del encargado, que es... ¿Viste la serie del encargado? Sí, sí, lo estoy viendo. Espectacular. ¿Qué vas por la segunda temporada? Recién la... Voy de paso, recién la... Tengo poco de tiempo. Ah, la primera pasada. Recién la empiezo. Qué mía. Es espectacular. La gente que trabaja de bueno. Exacto. ¿Eh? Sí. Qué bueno. La gente que trabaja de bueno. Grabois. Grabois. La gente que trabaja de bueno. Hay que dudar de eso. Y os sé preguntarle a Franchila cómo ve el país. Sí. ¿Lo tenés? Poner, dale. Che, Guille, ¿cómo estás viendo el país? Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el egoteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas. Sí sé que eran más que necesarias y sabríamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaban, la ONU, el CNU y todo? Sabía que iba a haber contrastes, pero hace días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo, ¿no? Yo no pierdo las esperanzas. Esto generó un revuelo. Uf, para mí la nota del día, Du. En los medios kirchneristas están... ¿Qué vuelan? No lo pueden digerir. No lo pueden digerir. Dicen, por ejemplo, ¿cómo un hombre de la cultura, un hombre del cine habla de esta manera? ¿Cómo puede bancar? Muy popular, además. Tremendamente popular. Muy popular. Tremendamente popular. Tremendamente popular. Hizo la sitcom más popular de los últimos 10 o 20 años. Exactamente. Bueno, recordá que cuando, con la serie El encargado, El encargado de los porteros, Edu, Víctor Santamaría, no estaba muy contento. No. Por la imagen que supuestamente decían que le daba de los porteros. No hubo un comunicado, repudiando. Claro, claro, repudiándolo. Lo están esperando, pobre Guillermo, lo están esperando. Una estupidez. Una estupidez. Es ficción. Es como dice Guillermo. Es como si yo hiciera una serie donde el protagonista es un abogado corrupto y entonces todos los abogados son corruptos. Y el colegio público de abogados manda un comunicado porque... Es una estupidez. Es una estupidez total. Y además, ¿qué lectura interesante que hace de la realidad, Franchela? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay esperanza. Hay que bancar, diríamos, ¿no? Hay que esperar, hay que bancar. Cuando vos ves las últimas encuestas de todo tipo, parece mentira, ¿no? Porque muchos consultores dicen, esto nunca se ha visto. Que un presidente que toma las medidas más duras que se han tomado en los últimos tiempos, todavía conserve una imagen positiva alta. Sí. Y creciendo. Porque venía bajando después de diciembre, bajó dos puntos y ahora remontó dos puntos. Ayer hablamos fuera del aire, lo hablé, porque estaban acá en el canal con Facundo Nehamkins y Federico Aurelio. Dos consultores serios, ¿no? Sí, claro. Ambos el mismo diagnóstico, ¿sí? La imagen está por encima del 55% consolidada. Y la perspectiva económica, si la mayoría de los argentinos es favorable. Digamos, antes la inmensa mayoría creía que iba a ir mal y ahora hay una mayoría que cree que iba a ir bien. Se revirtió eso. Exactamente. Hay una conciencia, me parece, que se generó por lo que dejó Massa, de que lo que tuvo que hacer Miley, lo que hizo Miley, era lo que le dejó Massa. Tal vez ahí está, Edu, Esteban, la clave. ¿Por qué? Porque la gente que está bancando, pese al ajuste, sabe que lo tenía que hacer sí o sí. Es decir, hay una conciencia por primera vez de que el ajuste a alguien lo tenía que hacer, lo hizo Miley. Tal vez la gente está diciendo, bueno, no quedaba otra. Sí. Mirá, hablando de ajuste, acaba de hablar, porque está en estos momentos Javier Miley, en vivo en el Foro Económico Internacional de las Américas. ¿Vamos con esto urgente? ¿Te parece pelado? Sí, claro. Por Dios. El presidente dijo, hay mucho de licuadora. Y se van a caer 70.000 contratos más. Dale. Luchamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos. Y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Además eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular. Lo anticipó mucho Nachito recién, ¿no? Exactamente. Un poco lo que vos decías hace un ratito nada más. Sí, que esto no frena acá con el 31 de marzo, con que se cagan los contratos de distintas dependencias. Me hablaban, como decía bien Delfina, entre un 15 y un 20% en cada área. Esto va a seguir. En cada lugar donde no sea necesario un puesto, lo van a recortar. Esto es una decisión que ya está tomada y que el presidente le bajó a cada funcionario de cada área. No hay forma de sostener un Estado tan grande. Sí, y esto se ajusta completamente a derechos. Después, a ver, es brutal porque debe haber mucha gente honorable y seria que trabaja en esto. Pero son contratos cuya fecha fenece ahora. Digamos, no tienen por qué renovar. La finalización, lo charlamos ayer con Rossi. La finalización del contrato y la no renovación no es un despido. Claro, no, por supuesto. No es un despido. 31 de marzo deben ser esto. No es un despido. No, por supuesto. Señores, hasta acá llegamos, hasta acá te necesité, ya no necesito más tus servicios. Vos habías firmado un contrato que sabías que empezaba tal fecha y terminaba tal otra. Lo que pasa es que, claro, muchos empleados públicos están acostumbrados a que eso eternamente se renueve el contrato. Claro, si sos militante y tenés suerte de que vos entraste con un gobierno, bueno, ahora hay otro gobierno y puede seguir contratándote o no. Y también, Edu, van a dar de baja pases a planta que había hecho Alberto Fernández en forma irregular porque siguieron encontrando ese tipo de empleo. Ustedes saben muy bien, cuando se hace el pase a planta ahí es más difícil rescindir un vínculo. Ahí ya tiene estabilidad. Tiene estabilidad, se considera que tiene estabilidad y ahí es muy difícil. Eso se hace a propósito justamente para que esa persona no sea despedida el día de mañana. Igualmente hay resortes para despedirla. Hay resortes para despedir a una persona, aunque tenga la estabilidad. Pero son más complicados. Con un sumario administrativo. Son más complicados. Igualmente creo que lo que iban a hacer es tener en cuenta el último año quienes fueron pasados a planta, el último año, y en especial aquellos que fueron pasados a planta permanente los últimos tres meses. Claro, exactamente eso. En la recta final se firmaron... Que lo hacen a propósito. Se firmaron hasta la corbata. Firmaron un montón de pasa planta, ¿es correcto o no? Sí, y todavía no inspeccionaron en AFIP. Si van a AFIP van a encontrar un festival de pases e incorporaciones de personal de la Cámpora. Lo que optó la Cámpora, el último tramo lo que optó la Cámpora. Los últimos seis meses fue un festival de ese tipo de incorporaciones. Lo van a hacer, van a poner la lupa. ¿Y por qué no recién se está haciendo ahora en todas las áreas? Porque, como decíamos, están desembarcando funcionarios de tercera línea propios del oficialismo recién ahora. No tenían todavía la tropa completa. En terceras líneas, que son los que son encargados de verificarlo, había funcionarios de Alberto Fernández. Por eso hay una parálisis en el gobierno y en el Estado brutal. Hay áreas que no arrancaron todavía. Brutal. Hay áreas que no arrancaron. Y uno de los puntos, lo decía García Nacho, con mucho ruido, es ANSES. Porque gran parte de estos contratos, que se caen mucho, están en ANSES. El ANSES fue usado como un lugar de territorio del partidismo político. Imagínate que si vos... Pero no es el ANSES acá en la avenida Córdoba, ¿no? El tema del ANSES y otros organismos, es que tienen delegaciones en cada una de las provincias. Entonces vos todo lo tenés que multiplicar por 24, ¿entendés? Sí, sí, más todo lo distrito del conurbano. Pero claro, obvio. Entonces esos entes estatales tienen dependencias y gente acomodada por la campo y por el kirchnerismo en cada una de las ciudades del país. Unidades básicas. Exacto. Vieron, hay un video circulando, es muy interesante, porque muestra lo que dice Edu. Claro, el video del ANSES, de un concejal del ANSES en la puerta de la sede ANSES, protestando como si fuera un trabajador por el cierre de la... Se enoja con la mujer que lo firma, ¿no, Nacho? El que se enoja con... Es increíble. Para que vos te dices una idea, Edu, en La Plata, por ejemplo, el ANSES llegó a tener tres sedes, se llaman UDAI. Así se llaman, tres sedes. Cada una de esas UDAI es un ministerio en sí mismo. Sí, pero claro, obviamente. Obviamente que muchas de ellas cumplen una gran labor. No estoy cuestionando la esencia del ANSES ni los trabajadores que trabajan. Nadie está cuestionando eso. Pero en función de eso se nombraron un montón de punteros políticos. Fueron nombrados muchas, por eso muchos intendentes. Querían, y Petobelos se dio cuenta también, que querían meterle dirigentes para que comanden las UDAI en cada distrito. Pero claro, obviamente. Entonces entiendo que el gobierno decidió esto. Cada UDAI la va a presidir alguien con carrera en la ANSES. De modo tal que tal intendente no le pueda colar el puntero X, si es que no tenía trayectoria en la ANSES. Porque eso fue una verdadera caja para hacer práctica. Claro, obviamente. Che, querido, gracias. Abrazo grande. No, por favor, Edu. Chao, hasta mañana. Chao, chao. Bueno, señores.